Hola. Hola. Que... estamos saliendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, al principio es un poco raro, ¿no? ¿Sabes? He aprobado historia. Sí, lo más cerca que he estado nunca de un notable, un 6. ¿Un 6? Sí. Genial, estás en racha. A ver, tengo que pasar limpio para que me cojan en el módulo y buscar pronto un curro para sacar a la familia adelante, ¿no? Venga, vente, que te invito a un bollo antes de empezar las clases. Al que no sabes qué se me ha ocurrido. ¿Cuánto tiempo hacía que no sabías nada de él? Yo leí que no me apetece mucho hablar del tema, ¿vale? Vale, vale, como tú quieras. Bueno, pues no sé qué tal llevas el examen porque yo lo llevo fatal. Bueno, pues a ver si quieres siéntate cerca y a ver qué podemos hacer. ¡Chicos! ¡Chicos! Un poquito de silencio, por favor. Oye, que la profe es tu mamá postiza, no tú, ¿eh? ¡Listillo! A ver, chicos, mañana operan a cabano. Y bueno, hoy es su último día de clase, de momento. Aunque sé que no se había dicho nada. Bueno, ya estás tú para contarlo, aunque él no quiera. Mira, qué gusto tener a compañeros así. En fin, la cuestión es que quería que le hiciéramos una despedida sorpresa. Para animarle un poco, que está de bajón. Hombre, pero ¿cómo no va a estarlo? Si le van a meter al quirófano para quitarle, pues... Pues para quitarle un testículo, ¿no? No. No, Yoli. No le van a quitar nada. Lo único... Bueno, pues le van a extraer las células cancerígenas para que no se reproduzcan. Pues a mí eso me suena a quitarle un huevo. Sí. Qué graciosillo. Bueno, lo dicho. Quien quiera que se pase luego a la hora del descanso, ¿vale? Pues eso. Que si alguien encuentra un estuche rojo, que es mío. ¿Vale? ¿Qué pasa? Nada. Que he perdido un estuche con bolis y todo. ¿Cómo déjame eso? ¡Dios! Venga, separamos las mesas, que tenemos examen. Eres un pardillo. ¡Venga, nos callamos! ¡Vamos callando! Ya tengo las notas de los exámenes del otro día. A ver... Yoli, un 5. Julio, un 7. Ruth, un 5. Fer, un 8. Paula, un 8. Gorka, un 3. Alma, un 6. Joder, que me he currado muchos de examen. David, un 1. Si lo hablé contigo y tenía muchas preguntas bien. Ya, si me acuerdo. Y no. Y va a la tía y me pone un 3. Que no, que no, que yo no tenía un tren ni de coña. Gorka, silencio. Cabano. Sí, a mí me va a callar esta. Hay que estudiar más. ¿Sabes qué? Voy a pedir una revisión de examen. Cintia, un 10. Enhorabuena. ¿Cómo se hace eso? No. Blanca, que quería hablar contigo. Sí, claro, dime. Es por la nota de mi examen. Que creo que se me dio demasiado bien como para sacar solo un 3. Un 3 es lo máximo que has sacado en todo este curso. Ya, bueno, pero es que para los demás exámenes no estudié. Y para este sí. Tal vez no has estudiado lo suficiente. Para un aprobado creo que de sobra. Quiero ver mi examen. ¿Verlo? ¿Seguro? Sí. Mira que si te lo revisamos igual sacas menos de un 3. Ya, bueno, pero si estoy súper ensoyada, igual. ¿No? Está bien, pues lo revisaré. ¿Algo más? Nada más. No. 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 No.